Una mesa salpicada de licor Están los vidrios de una copa que rompe Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero que importa mientras lo hago yo por ti Estoy enrojo aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato Y entre más grito de dolor yo no por él Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego al vicio que también es un placer Mi borracho y borracho desperté No sé si el sol se metió o acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se desgarra Desorientada sin saber a dónde Estoy enlojo aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo a puros besos tu retrato Y entre más grito de dolor yo no por él Si has de negarme las caricias que te pido Me entrego al vicio que también es un placer Y entre más grito de dolor me Te molesta la idea debe Yo te quiero irme a puros besos tu retrato